Como saben, hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Sí, sí, y quería aprovechar este momento para felicitarlas y desear que Papito Dios siga bendiciendo sus vidas. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones y vamos por más. Sí, sí, que aún nos queda mucho por hacer. También muchas telas por cortar, ¿a que sí?